Hice todo pa' que tú te vayas, pero doble pa' que me quisieras Ahora te hablo pero tú te callas, nunca supe mera tu manera De querer pase a pensar, que no tenerte pa' alorarte Que las flores se marchitan y arden ¿Quién eres tú? Sin mí ¿Quién soy yo? Sin ti Sigo pensando que se me hizo tarde, tú me dejaste solo en el desastre ¿Quién soy yo? Sin ti ¿Quién eres tú? Sin mí Sigue pensando que yo fui el culpable, no dejaste que mi cora hable Habla mi amor, ¿quién sabe que sin ti no soy yo? Te pregunté cien veces al reloj, y aquí sigue pasando el tiempo, así que perdemos los dos No encuentro aplicación a la ruptura, es como una noche sin luna ¿Cómo te acuerdo si es locura lo que cura el corazón? ¿Cómo cambiar hasta esa altura? ¿Cómo ahorita un alma muda? ¿Cómo le digo a ese pequeño que no hay teatro ni telón? ¿Quién eres tú? Sin mí ¿Quién soy yo? Sin ti Sigo pensando que se me hizo tarde, tú me dejaste solo en el desastre ¿Quién soy yo? Sin ti ¿Quién eres tú? Sin mí Sigue pensando que yo fui el culpable, no dejaste que mi cora hable Fuimos un cigarro, yo nicotina y tú el puñón Todo sabe raro cuando te quiero esa visión No sé si volverá, o quizás se me escapó Fuimos un mujerán que con el viento se perdió Y si, ya no soy feliz por dejar que tú te marcharas Porque vi que ya estar bien cuando no lo estabas A la moneda siempre hay que verle dos caras Ni la buena tan buena, ni la mala tan mala ¿Quién eres tú? Sin mí ¿Quién soy yo? Sin ti Sigo pensando que se me hizo tarde, tú me dejaste solo en el desastre ¿Quién soy yo? Sin ti ¿Quién eres tú? Sin mí Sigo pensando que yo fui el culpable, no dejaste que mi cora hable 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 ¡Suscríbete al canal!